Adiós Tenemos un poco en silencio de la noche Con mi guitarra aquí frente a tu ventana Con el temor que me hagas algún reproche Pero esperando que aunque sea desgracia Que yo me voy a soñar A ese mundo que inventarme tocó A donde imaginariamente los dos Tenemos amores Donde te pueda besar Esos labios que solo inspiran pasión Aquí es solo donde tu corazón Sufrirá por este hombre Como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Como quisiera que me puedas amar Y que yo sea el único para ti Como quisiera que me puedas amar Y que yo sea el único para ti Mariposa 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 Arriba esa entusiana barranquilla ¡Gracias! 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 Como quisiera reflejar en tus ojos el sentimiento que me quema por dentro como quisiera ya no sentirme solo y que seas tú la dueña de mis momentos Ahora me voy pero sin una esperanza pero mañana llegará el nuevo día si yo no soy el que te prende las ansias entonces no hay que aumente mi vida Ahí digo, ahí digo Este es mi otro hijo Keiner trabaja con Caleb yo quiero yo quiero yo quiero que todo el mundo porque que lo estoy dejando yo aquí Barranquilla con estos 20 años de vida artística que ustedes me han apoyado quiero dejar una dinastía de los Morales que no se acaba ni se va a acabar muy fácil y si se acaba es porque Dios y ustedes lo quieran este es mi hijo menor Keiner trabaja con Caleb y entonces quiero que que me eche el micrófono por acá como quisiera como quisiera reflejar en tus ojos el sentimiento que me quema por dentro como quisiera ya no sentirme solo y que sea tú la dueña de mis momentos a lo nuevo hoy a lo nuevo hoy pero sin una esperanza pero mañana llegará el nuevo día si yo no soy el que te prende las ansias entonces tú hay que aumente mis heridas que yo me voy a soñar que yo me voy a soñar a ese mundo que inventaron me toca yo quiero esto va a quedar en la historia en la historia de Miguel Morales con mis hijos porque yo quiero que todo el mundo con las manos arriba arriba, 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 arriba y quiero que las cámaras me vean esto aquí arriba vale muéstrame ese público firme en ese público para que esto quede en la historia que yo me voy a soñar a ese mundo que inventaron me tocó a lo mismo que no yo mente los dos tenemos amores donde te puedo besar esos labios que solo inspiran pasión aquí es solo donde tu corazón suspira por este hombre como quisiera que esto fuera verdad como quisiera que me digas que sí que me puedas amar y que yo sea lo único para mí ay que me puedas amar y que yo sea lo único para mí ay como quisiera que me digas que sí que me puedas amar y que yo sea lo único para ti que me puedas amar y que yo sea lo único para ti Ay, que me puedas amar y que yo sea el único para ti Ay, que me puedas amar y que yo sea el único para ti Ay, que me puedas amar y que yo sea el único para ti Ay, que me puedas amar y que yo sea el único para ti Y que me puedas amar y que yo te lo tengo para ti Y que me puedas amar y que yo sea lo único para ti Y que me puedas amar y que yo sea lo único para ti Y que yo sea lo único para ti Para ti Me recibe la cadera y su conjunto con un fuerte aplauso, vaya